El zombi, el, 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 el zombi ya se iluminan Artillery baby Hoy yo salgo a cazar y me mato por los míos A cualquiera le vamos a dar con el debo en el gatillo Estamos dando la ronda en el cassette con el corillo Ninguno se va a dejar, hoy se mueren si lo pillo Los míos, los míos, los míos, los míos Hoy nos vamos a fuego, sigo de enco, los míos Los míos, los míos, yeah Hoy nos vamos a fuego, sigo de enco, los míos Me muerto en el carro, voy saliendo al cacerillo Andamos cazuleando y viene un poli de lucido Les digo esconder la corta, debajo el asiento mío Que si se sabe, pero tranquilo que yo me fío Yo te tengo frustrado porque te gusta el culo mío Y ahora está contigo y está pendiente el bicho mío Siempre ando arrebatado, borracho encendido Ando con un par de locos que andan aborrecido Los míos, los míos La mía, la mía La mía, la mía La mía, la mía El mal a 40 club va bajo el asiento mío Y si se sabe un tiro, tranquilo yo me fío El zombie me llamó, baja pa'l cacerío Llegamos de París y estamos encendidos Compré dos pares de Gucci, los tuyos y los míos Los tuyos no pueden gastar lo que pueden gastar los míos Y los tuyos atrasados, adelantados los míos Hoy yo salgo a cazar y me mato por los míos A cualquiera le vamos a dar con el ego en el gatillo Estamos dando la ronda en el cassette con el corillo Ninguno se va de galo y se mueren si lo pillo Los míos, los míos Los míos, los míos Hoy nos vamos a fuego si goden con los míos Los míos, los míos Muchos nos están roncando, pero no comienzan Tienen un par de soldados con la glo que no lo piensan Que por lo mío salgo a cazar si la cosa es tensa Si no te pillan me dio melón de recompensa Me dicen que estás crecido Hablando mierda de los míos Pero no vas pa'l barrio mío Bebo, estás perdido Si tú quieres lío con los míos Te hace falta ticket y rifle de los míos Tú jodes con los míos, pero allá en el frío A la que baje pa' PR te sacamos a dolorío El maní me llama todos los días, baby, estás perdido Estoy guardado haciendo chavo, tú sabes que eso es lo mío Pa' mí ustedes tienen el bizcocho mal repartido Nosotros comemos tojo, nos quedamos todos jodidos Por eso es lo mío, siempre es lo mío Tengo lo mío, no jodas con lo mío Porque los parto por lo mío Y me puse aquí yo desde que tengo lo mío Dicen que estoy crecido porque me compré lo mío Viejo, tú con lo tuyo y yo con lo mío Nosotros estamos bien y ustedes yo sigo Yo salgo a cazar y me mato por lo mío A cualquiera le vamos a dar con el debo en el gatillo Estamos dando la ronda en el cassette con el corillo Ninguno se va de galo y se mueren si lo pillo Los míos, los míos, los míos, los míos Hoy nos vamos a fuego si goden con los míos Los míos, los míos Ustedes saben Hoy nos vamos a fuego si goden con los míos Ey, papi esto es la factoría del flow Baby John Factory, J.J. Austin Just It, el metálico Ey, zombie Esta gente no sabe que nosotros podemos meterte a lo que sea Fulfaturía Están asustados Yeah Tenemos esta gente botando humo Fulfaturía Fulfaturía Yeah Yeah, 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 sí Ja, ja Ja, ja Estamos rompiendo culitos sin querer Uy 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 Zombie Rexy, baby Si tiene miedo traíte el Chihuahua, hija de puta Traíte el Chihuahua, hija de puta Traíte el Chihuahua, baby 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 Gracias.